de la república de diputados aún discuten la aprobación de ley que permitiría reducir el costo del gas propano y en si López tiene la información completa. Hola Alejandra, buenas tardes. En estos momentos diputados al Congreso de la República continúan discutiendo una moción privilegiada que se presentó con el objetivo de aprobar de urgencia nacional la iniciativa de ley de apoyo social temporal a los consumidores del gas propano. Recordemos que de ser aprobada esta moción privilegiada, los parlamentarios podrían aprobar con 107 votos favorables esta propuesta de ley que fue presentada el pasado lunes por el organismo ejecutivo. De momento aún continúan varios diputados tomando la palabra y se ha indicado que hay al menos 20 oradores en lista, por lo que la junta directiva sometió a votación limitar el tiempo a cinco minutos para que cada diputado tome el uso de la palabra. Recordemos que esta propuesta de ley busca otorgar un subsidio de 80 centavos por cada libra de gas, es decir, el cilindro de 10 libras tendría un subsidio de ocho quetzales, el de 20 libras de 16 quetzales, el de 25 libras tendría un subsidio de 20 quetzales y el cilindro de 35 libras de 28 quetzales. Estos son los cilindros de gas de mayor consumo a nivel nacional. Recordemos que anteriormente autoridades señalaron que al menos dos millones de personas compran este tipo de cilindros al mes. también se ha indicado de que se tienen al menos 150 millones de quetzales para poder otorgar este subsidio. La discusión ya se ha pues extendido durante más de dos horas acá en el hemiciclo parlamentario y se tiene previsto que luego de que finalice esta lista de 20 oradores, los diputados sometan a votación esta moción privilegiada para lo cual necesitan el voto favorable de 181 diputados. De contar con el aval de esta cantidad de congresistas se estaría entrando a conocer de urgencia nacional esta iniciativa de ley, pero para ello necesitan 107 votos favorables. Por otra parte, durante la sesión plenaria que se está realizando este día en el Congreso de la República, también se avanzó en segunda lectura o en segundo debate la propuesta de proyecto de presupuesto para el año 2022. Estos son los dos temas más relevantes que diputados al Congreso de la República han conocido este día. En cámara, Fernando Hernández con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Yensi, gracias por la información que compartes con nosotros desde el legislativo, es de suma importancia y por supuesto de interés nacional estar dando a conocer lo que está sucediendo en este momento. Una de las prioridades para los legisladores es conocer la ley que busca reducir el precio del gas misma que fue presentada por el Ejecutivo. Estaremos haciendo contacto con Yensi más adelante y así por